Música Tuvimos unos cursos para la gasolinera que se va a abrir próximamente Nos estuvieron capacitando Y pues la verdad si me ha gustado este curso porque pues como les mencionaba He aprendido cosas pues cosas nuevas Es la primera vez que se ve algo así O sea nunca se habían puesto como a pensar en comercios o en beneficios meramente para el pueblo Que con la gasolinera pues se hagan más proyectos para que haya más trabajo Para pues para la comunidad, para las personas que hay aquí Porque muchas veces nos salimos de los pueblos para pues para buscar algo mejor Para buscar trabajos porque no hay muchos Entonces la gasolinera va a dar la oportunidad de trabajo Y pues se quiere hacer más proyectos con la misma gasolinera Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!